El comisariado ejidal del kilómetro 50 Marcelino Piñayuc advirtió que se procederá legalmente contra quien resulte responsable si en la administración pasada se incurrieron en irregularidades, esto una vez culminado el proceso de entrega-recepción y para el beneficio de los 850 ejidatarios del padrón oficial. Pues es normal también que se hagan bien las cosas, para mí pues hasta yo por mi persona pues yo también debo trabajar bien, pues si no también pues por eso cuando uno toma protesta debe uno trabajar, dice que pues que la ley lo castiga si no, no trabaja uno bien, nada para nadie, ahorita todavía está, después se va a ver cómo están las cosas, hasta ahorita no han salido muy claros, pero pues... Expuso que respecto al tema de la BAM que por años se conservó en el ejido y que en la administración pasada en un percanso automovilístico quedó averiada, no ha sido reparada y se fincaran responsabilidades. Pues fue un accidente y que eso todavía está por verse porque según las autoridades que salieron pues dicen que ya se está trabajando en ello para ver si se rescata entre estos días. Aseguró que el ejido kilómetro 50 enfrenta retrasos en programas y otras cuestiones administrativas y que fueron heredadas en la administración pasada donde estuvo el actual regidor Francisco U. Cáceres y quien en su momento sancionó a excomisariados por supuestos desvíos, de los cuales él no se encuentra exento. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.